saludos, bendiciones, abrazo hermano Joan Heredia y hoy estamos agradecidos con el Señor porque porque podemos hacer un nuevo video y podemos declarar de que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece así que como vieron en el título de este video continuamos tocando la canción Rey de Cristín de Clario pero esta vez a nivel intermedio entonces en la parte como principiantes solamente estamos agarrando acordes entonces si es tu primera vez viendo este video para personas o para músicos intermedios y eres principiante o estás en la transición de principiante a intermedio los acordes son Mi Mayor Si Mayor Do Sustenido Menor y La Mayor ahora de la forma que yo lo toco Mi, Si, Mi Si, Mi Sol Sustenido Si Mayor hago un Si con Fa Sustenido pues tenemos Si Re Sustenido Fa Sustenido Do Sustenido Menor tenemos Do Sustenido Mi Mi y La Bemol o Sol Sustenido Mi La Mayor en la mano derecha tenemos La Si Do Sustenido Mi Pero ahora como estamos intermedio vamos a agregarle un poquito más de armonía a la canción ahora en la introducción esto es lo que hace cuando uno toca como principiante pero ahora como estamos en el nivel intermedio vamos a hacer lo siguiente entonces la mano izquierda seguimos agarrando el acorde de la forma que te dije anteriormente vamos a hacer la introducción uno dos tres cuatro entonces eso se repite dos veces vamos 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 Entonces, después que comienzan los versos Solamente hacemos acorde En tu presencia avanzamos libre Más profundo Somos hijos del gran yo soy Todio siempre con nosotros Susurrando Esta oración La de nuestro Tu morada Ahora cuando dice fluya Ahora lo que hacemos Haz de nuestro Se tu morada Su La La bemol Sol bemol Mi Su Haz de nuestro Se tu morada Tu gracia clama Ahora va O Entonces Vamos a hacer Mi mayor Entonces hacemos Mi Fa sostenido Sol sostenido Y caemos en Si mayor So Pero es un poquito Quizás avanzado Para ustedes Vamos a hacerlo de esta forma De nuevo Entonces vuelve O va Eres rey Acorde Tú eres rey Eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Para Ahora para salir Ahora para salir No eres rey A nuevo Así que mi gente bendiciones Esta ha sido la versión Intermedia Ahora vamos Para la versión Más avanzada Y nos vemos En el próximo video Hasta aquí mi parte Y que el señor Les bendiga Más avanzada